Dieron inicio los trabajos para la carretera 12 Sur, el cual vendrá a beneficiar a cientos de pobladores, sobre todo en Aldea Champolle, San Pedro, Zacatepeques. Sí, en efecto, pues el día de ayer por la noche empezó a ingresar maquinaria para trabajos, en este caso de mejoramiento de los 21.3 kilómetros que establece el contrato de la ruta 12 Sur. Y pues ahorita está, como bien se decía, ingreso de maquinaria, ya en estos días sigue ingresando más y pues esperamos nosotros que al final la población pueda colaborar. Bueno, ahorita trabajo previo, según nos ha indicado el intendente del proyecto, es mantenimiento a los 21.3 kilómetros de manera emergente debido al estado en el cual se encuentra la carretera. Pues yo creo que sí es bastante importante y va a ser de beneficio para toda esa población, porque como les mencionaba, miramos el estado de la carretera, es pésimo. Y pues agradecemos también de antemano a todas las personas que han apoyado y pues, por qué no decirlo, a las autoridades centrales, la buena disponibilidad en trabajar en el proyecto. Creo yo que va a venir una cantidad considerable de maquinaria para poder avanzar bastante en el tema del proyecto, según nos han indicado. Este proyecto millonario se contará con maquinaria pesada, la cual estará trabajando por varios meses. Sí, 21.3 kilómetros es lo que está establecido que pueda trabajar la empresa. Sí, tal vez menciono así rapidito, ya está el contrato firmado, ya hay un anticipo ya brindado de parte del gobierno central hacia la empresa, o sea que ya el trabajo ya es un hecho. Bueno, honestamente creo yo que es un beneficio bastante grande para nosotros y para toda la población. Pues muchas, no le podría dar un dato exacto, pero sí, directa e indirecta, son 171 mil personas o habitantes que van a ser beneficiadas con este primer tramo. Pues eso es lo que se está platicando, creo yo que se va a poder trabajar a través de dos frentes, pero como le digo, eso va a depender de las especificaciones técnicas de los encargados del proyecto de parte de la empresa, no de parte de nosotros como COCOES. Reporta Alejandro Orozco.